Las autoridades por medio de investigaciones lograron la aprehensión de dos jóvenes quienes fueron vinculados dentro del proceso de homicidio ocurrido en el mes de agosto en el sector de Barrod. Es de anotar que mediante labores adelantadas por el grupo de operaciones especializadas en coordinación con la seccional de inteligencia policial, personal de policía judicial, la unidad básica de investigación criminal de la seccional de protección y servicios especiales, materializaron la orden de aprehensión contra dos jóvenes en el barrio El Clif y el sector de San Luis. Esta orden de aprehensión fue emanada por la autoridad judicial competente por el delito de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En el transcurso de las investigaciones y con labores de policía judicial lograron la recolección de elementos materiales probatorios que permitieron a la Fiscalía General Seccional de San Andrés establecer la probable participación de estos jóvenes en la comisión de hechos violentos ocurridos el pasado 30 de agosto del 2022 en el sector de Barrod. Parte baja. Labores de policía judicial permiten materializar la orden de aprehensión por el delito de homicidio contra dos jóvenes que estarían vinculados en hechos de violencia ocurridos en días anteriores. Dentro de la audiencia llevada a cabo en contra de los adolescentes presidida por un juez de control de garantías efectuadas en las últimas horas, fueron legalizadas las aprehensiones y posteriormente dictaron medida de internamiento en centro preventivo a los dos adolescentes. Traducido por FiscalES Admin ¡Gracias!